Rápidamente en Roatán hay problemas con algunas calles después de las lluvias. Ha llovido en el país, incluyendo... Pero te gustaron tormentas, no ha habido aquí en Tegucigalpa, pero ha servido llovizna. Llovizna, don Eduardo. Y en Roatán nuevamente, pues ha cedido un cerro que debido a las recientes lluvias, en Dixon Cove, exactamente en la entrada de la isla, pues está generando algunos problemas. Como ustedes pueden ver, ha cedido este cerro y se le hace un llamado a la población en Roatán para que tome las precauciones del caso al circular exactamente por el área de Dixon Cove. Bueno, vamos de inmediato con la representación de Claro. A esta hora está Ricardo Stop esta mañana.